ubicada en el partido en el once largaron el premio mister y traigo salen junto a las competidoras a hacer la delantera el tres viene ganando terreno rápidamente abierta el número once gitanilla sam en la tercera ubicación viene corriendo el número seis la embaucada luego se viene desempeñando el número dos manzaí que lo viene haciendo por el lado y tío la pista también es precediendo a la competidora número nueve hamlestar las competidoras en la señal indicatoria de los mil cien metros lo viene haciendo y en la delantera por dentro el número once gitanilla sam enseña el camino en su busca viene avanzando el número tres non-layer abierta viene avanzando la competidora el número seis a la embaucada en la cuarta ubicación por dentro corre el dos manzaí y viene ganando terreno el número nueve hamlestar luego se viene desempeñando el ocho mora en mí por el lado de la pista el diez canata enfrentan las competidoras la señal indicatoria de los seiscientos metros van a hacer el ingreso al tiro derecho final lo están haciendo en estos instantes con gitanilla sam en la delantera viene ganando terreno rápidamente el número seis la embaucada va en busca la puntera seguida esta corre el tres non-layer que lo hace por dentro viene ganando el terreno el dos manzaín más atrás y por el centro la pista viene avanzando el número ocho mora en mí y el nueve hamlestar descuentan las competidoras los últimos ciento veinte metros de carrera y continúa la lucha en la delantera cabeza a cabeza por la primera ubicación abierta el seis a la embaucada por dentro el tres monlegger foco metro para el disco por el lado exterior domina la competidora número seis a la embaucada con ventaja sobre el tres monlegger y cruzaron el disco la batería y cruzaron el disco de listin el konnten del bronzo con ventaja suelo suelo para luchar suelo somos 5 el 님 Gracias.